En fin, un ratito y ya perdieron Partidazo, semifinales, la final adelantada ¿Por qué te cubres esos brazos? ¿Sos un Gil? ¿Que sos mala persona? ¿Qué es lo que está a joder? ¡Ja, ja, ja, ja! 50-50, ¿qué querés que te diga? Yo me llevé en matemática, pero Cody se quiere llevar a tu hermana El Cody no se va a morir, pero es una Kershi ¿Qué es lo que le dice Malkin? El 5-5 se vuelve loco, señores y señores Pero la máxima bonificación de la fiesta El Battle Dash Malkin se va directamente a la mano de Infinity ¿Pero no sabe qué? Bueno, a mí están limpiando, pasando la escoba, trapeando el suelo Mira, 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 Seiya, Seiya se pone agresivo Aparece el 10 mexicano Aparece el MVP Le forró a su soporte Aparece Deus Kovirza El espectáculo personal del mexicano Maravilloso El planqueo de Seiya Empujón sísmico por parte de Seiya Pueden matar a Puggy, le ponen en el no remisar Puggy, le ponen en el no remisar ¡Ela sonó! ¡Ya no quiero ver a Osman, sigue tú! ¡Ya lo quiero ver! La frijoliza de Lucia Mira, Navi, con maldata imperial Gabutu que agarra a velocidad ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Se quiere agarrar y no me p***a! ¡Mierda que te vas a separar! ¡Mierda! ¡Ale, dale, dale! Kaisurus tiene casi, casi que todo excelente muro para dividir ¡El muro por parte de Seiya! ¡No! ¡No, Seiya los atrapó! ¡Ale, Seiya los atrapó! ¡Uy, no mames! ¡Raca, raca! ¡Pau, pau, pau! ¡Saírase! ¿Dónde te vas a esconder? ¿Se puede salvar por cuantos sistemas? Partidazo, semifinales, la final adelantada ¿Qué pasó, Estral? ¿Por qué no se ríen? Uno contra uno, Mier y ADD puede escapar Tiene todavía la ignición, pero va a morir La presión glacial para seguir buscando quitarse de encima a Mier ¡Qué molesto es Mier! Mier lo va a seguir hasta la casa, hasta Azen también, llegó con el TP Azen contra de ADD ¿La piña? Tiene la piña explosiva ¡Qué caderas por parte de este ADD! Y ahora tiene que escapar ¡No, no, 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 no! ADD que escapa ¡Date que se va! ¡Nada no lo puedo creer! Se va a terminar escapando La Sejuani hace para tratar de matar Aitor ¡Oh, my God! Estral solamente tiene que terminarlo Insurus no puede hacer nada Pobre Gaboto, lo burstearon Entre medio de todo ¡Acesinato doble para el Emperador! ¡Vamos a cagar perdiendo de vuelta la p*** madre! ¡Qué bronca que tengo! ¡Nada, nada! Yo no puedo creer esto Yo no puedo creer cómo me viven cagando Y se va a poner cada vez más cerca de su primer campeonato en la LLA ¡Va a intentar terminar 5 p***! ¡Va con todo! ¡No que pega, Jaure! ¡No que pega! ¡Para defender! Alones contra dos Cody intenta dividirse el montaje Cody ¡Oye! ¡Es que un ratito ya perdieron! ¡No duele! ¡Asesinato doble! ¡Y ahora! ¡Aaaaaaah! ¡Buena sella! ¡Buenísima! ¡Buena cella! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Llega a Celedator con una definitiva de ding***** que no le pega a nadie! ¡Ah! ¡Fuckis! ¡Está muerto! ¡Vamos a verle! ¡Sigue pegando con todo! ¡Sigue pegando! ¡Sigue pegando! ¡Sigue pegando! ¡Sigue pegando! ¡Lo hace grandes snaggers! ¡Mete el flash! ¿y eso snaggers? ¡¿Estás haciendo snaggers? ¡¿Qué estás haciendo? ¡Naggers! ¡Ay! ¡Pero que están viendo mis hermosos oquitos! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer, no te lo pegas! Si le sale, me cago, ¿eh? Ahí, dale. Eso, eso, papá. ¡No! ¡No! ¡Qué cuesta mierda! ¿Qué está pasando? ¡Aló! ¡Una locura! ¿Y qué va pasando? ¡Por favor, Observer! ¡No me pones a los fibes! ¡Un poco de linda! ¡No! ¡Linda! ¡No! Es decir, no tenían previo, amigo. O sea, Boogie no puede jugar, digamos, como si no puede como sinergizar ahí de forma ofensiva con sus compañeros. Es lo que yo siento, amigo. ¿Qué lo hubiera sacado? ¿Qué lo hubiera sacado? El mejor jugador de la región tenés, boludo. Respirate, te vas a quedar sin aire, ¿eh? A ver, p***, p***. Tenemos que ser menos... Más presentación, Mateo. No podemos ser el co-stream más impresentable, ¿ves? Por eso después no nos sacan en mira mamá sin manos. ¡Booogie! Bueno, chicos, ¿cómo están? Soy... ¡Lasplica! ¡Excelente! Bueno, hay una pequeña falla técnica. Este pajero dijo que quería que estés conmigo, pero me quería hacer laburada a mí nomás. Se me desconita el micrófono a veces, boludo. Pero sacate lo de la cola, boludo, por favor. ¿Y tú? ¿Eres un jugador o un campeón? Yo soy una crystal, mi amor. Mujer. Soy zorra. Piones, etc. De verdad, no, no, no. Es un c***, boludo. Casi me como una mariposa. Ahora saquen esto, po. Infelices de vivo mamás sin manos. Ah, no, naciendo a Playton, los de vivo mamás sin manos ayer, ¿eh? Igual los matan todos, pero no, no. Che, me mandó un mensaje Benja. ¿En serio? Le dijo, chabón, no tengo ningún drama con ustedes. No sé si alguna vez escucharon algo, qué sé yo, pero está todo más que bien. Eugenio, yo lo hago. ¿Qué? ¿Benja es el de Last Pick? Sí, amigo, Benja es el de Last Pick. ¡Mirá! ¡Ay, sí, es el de Last Pick! Me habló privado, le dijo, che, este rasta me tiene mala conmigo. Perdona, loco, está todo bien con vos, amigo. Vos sabés que soy medio muy plasido, pero está todo bien. ¿Qué c*** madre? Está muteado. Estaba muteado, mal tarrayo. En su época no había micrófono. ¿Por qué, Giral? ¿Por qué te cubres esos brazos si sabes que nos gusta tanto? Ay, Dios mío, qué guapos, maldita sea. Hay dos hombres guapos aquí viéndome, no sé qué puedo hacer. Yo quiero ver más. ¡Oh! ¡Girais in Army! ¿Vieron? ¡Dice Girais in Army! ¡No mames, si me cumplieron! Y me quedé como pensando dónde pudo haber sido que interpretaron que yo les tiré un palo que tuvo que haber sido esa vez que me hicieron el co-streaming entero a mí que yo dije que yo no era uno favorito del Miren más sin mano, pero hay como cuatro co-streams. Lo que dijo es que, claro, vos te la recomes, que sos un gil, que sos mala persona y que no quiere juntarse con gente como... ¿Sabes lo que te dijo? Twitter, pero ¿estás que te dijo cola de paja? Qué grande, le voy a dar retweet. Lo iba yo a sacar en la... ¡No! ¡Le voy a quitar el ret, desgraciado! ¡Está modificado! ¡Ya le quité! ¡No, vete! ¡Te voy a reportar! ¡No me di cuenta! ¡Maldito! ¡No me respetas! ¿Por qué son así, men?